...que vamos a pescar. No hay cama en el Uruguay en la que puedas descansar en paz, que vamos a pescar. Eso es lo que visuala el perito. Eso es lo que visuala el perito. La efectividad de la policía primero y antes que nada. Y para que una policía sea efectiva, se requieren dos o tres cosas básicas. Primero, policía de vecindad. La comisaría de barrio, la comisaría rural, tiene que tener capacidad operativa, capacidad de investigación y capacidad de respuesta en tiempo real. Hoy son veras oficinas de teca. En segundo lugar, y para combatir el crimen organizado que empieza a azotar feo en Uruguay, vamos a tener el récord de asesinatos este año. Y se nos dice, son ajustes de cuentas. Y son ajustes de cuentas. En México se decían así mismo, son ajustes de cuentas. Y hoy la banda de narco tiene más poder que el Estado. Esto hay que matarlo de chico. Y para eso se necesita... Se necesita inteligencia e investigación con cuerpos muy profesionales y tecnología de avanzada y cuerpos de choque para actuar sobre la base de esa información de inteligencia e investigación para desmantelar las bandas criminales antes de que actúen, no después de que actúen, cuando uno está ante este tipo de delito. Hay que estar tres, cuatro pasos, cinco pasos delante, no cuatro pasos delante, porque estamos ahora, pero en su plazo, en su plazo, en su plazo. Y vamos a tener policías como los de las películas. Educación terciaria, no ciclo básico y seis meses de formación en una jefatura de parlamentario. Y es lo que ocurre hoy. Y es lo que ocurre hoy. La propia policía nos dice, no nos sentimos preparados para la labor, no nos sentimos respaldados en la labor, no nos sentimos que tenemos las condiciones mínimas para poder trabajar y vivir con dignidad. Nosotros vamos a tener una policía efectiva, bien formada, bien para que pueda vivir con dignidad a esos apuntados. Pero les voy a decir más. En la cadena de seguridad hay un elemento que nunca tenemos que dar porque preferimos darle la espalda, que es la política carcelaria. Y la razón por la que queremos darle la espalda es porque el Uruguay tiene cárceles africanas, porque el Uruguay tiene cárceles que dan vergüenza, porque el Uruguay ha sido observado por todas las organizaciones de derechos humanos por la absoluta falta de humanidad que tienen nuestras cárceles. ¿Saben qué ocurre ahí? ¿Saben qué ocurre ahí? Son escuelas del delito, escuelas del crimen. Mandamos a personas allí que luego salen más violentas, salen mucho más conectadas con redes criminales, salen mucho peor de lo que entraron. Es una política, no es solo poco humana, es muy poco inteligente. Nosotros vamos a hacer lo que hicieron los suecos. ¿Saben qué? Los suecos, de cada 100 personas que delinquen y van a los centros de reclusión, 93 se reintegran a la sociedad y solo 100 que se inciden. Están cerrando cárceles porque se están quedando sin presos. A ver qué hacen los suecos que tienen ojos azules y que tienen pelo rubio. ¿Qué es lo que hacen los suecos que no podemos hacer nosotros? Uno, los presos a laudar, a laudar.